Y si tú quieres guayoteo, pégate, vamos a hacerlo sin... Three Diamonds Me enamoré de una tóxica, chica tóxica, bella y tóxica, y especial Me enamoré de una tóxica, chica tóxica Bueno, el primer minuto de canción es lo único que dijo Es bella, y tóxica, y especial x de medio Risa, bueno, vamos a ver más o la canción Siempre la sé de pedo cuando voy con mis amigos Me llamo varias veces pa' ver donde ando metido Se pone bien celosa, y me grita de cosas Que porque no la dejo, y porque no la mando bien lejos Es que tiene tremendas virtudes, que la tempera Pero, ¿qué le pasaba a Rod Contreras? Como que virtudes, o sea, está dándonos a entender otra cosa Bueno, yo digo eso, no sé ustedes Me enamoré de una tóxica, chica tóxica, bella y tóxica, y especial Me enamoré de una tóxica, chica tóxica, bella y tóxica, y especial A ella le encanta que yo haga corajes Pero a mí me encanta como me lo hace No puedo quejarme Como que te encanta, como te lo hace, pero jajajajajajaj Así estoy con madres A ella le encanta que yo haga corajes Pero a mí me encanta como me lo hace No puedo quejarme Así estoy con madres Ella es una diosa, podría estar loca, pero es hermosa Con esas curvas tan peligrosas que a mí me hacen suspirar Tiene una boquita que dice cosas que a mí me excitan Es como un vicio que no sé Pero como que te excita su boca, jajajajajajaj Y yo me dejo llevar Me enamoré de una tóxica Chica tóxica Bella y tóxica Y especial Me enamoré de una tóxica Chica tóxica Bella y tóxica Y especial Tóxica Tú eres tóxica Me encantas tóxica 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 Tú eres tóxica Me encantas tóxica Tóxica Rod Contreras Three Diamonds El que llega y lo menea Bueno pues es la canción Le voy un 8 de 10 No me gustó tanto Ya que no es el tipo de música que escucho Se ve que le echaron ganas al video Y más con la frase de hasta el último la que llega Y lo menea bueno No olvides darle like Y suscribirse Nos vemos en un próximo video Chau Por acá le dejo Mi tiktok Para que me vayan a seguir los amo Chau 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 Chau